Hoy vengo a contarte una historia de un hombre incensante y prudente, católico por convicción. Un hombre es el meirarana, un apologista de Dios, solo tenía un año y medio cuando a Dios fue consagrado. El canon Muratori es el canon o lista de libros del Nuevo Testamento más antiguo conocido, aunque el manuscrito en el que figura el canon Muratori data del siglo VII después de Cristo. La lista se ha fechado en torno al año 170, ya que se le identifica como reciente al papado de Pío I, acadecido entre el 140 y 155 años de su fallecimiento. Esta aseveración se debe a una referencia sobre la obra El Pastor de Hermas, la cual indica textualmente, Pero el pastor fue escrito por Hermas en la ciudad de Roma, bastante recientemente en nuestros propios días, cuando su hermano Pío I ocupaba la silla del obispo en la iglesia de la ciudad de Roma. Recordemos que Pío I fue el décimo obispo de Roma, o sea, el décimo papa de la iglesia católica. Su predecesor fue Higinio y su sucesor fue Aniceto. ¿Pero quién era Muratori? Luigi Antonio Muratori, latinizado como Ludovicus Antonius Muratori, fue un sacerdote italiano que nació en Vignola el 21 de octubre del año 1672, falleciendo en Modena el 23 de enero del año 1750 a la edad de 77 años. Dicho canon es un manuscrito del siglo VII, el cual delata el latín inculto propio de aquel momento histórico en que fue escrito y que es con toda probabilidad la traducción de un texto original griego escrito en Roma entre los años 170 y 200. Este texto latino se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, en Italia, mientras que unas pocas oraciones del canon Muratori se conservan en algunos otros manuscritos, especialmente en códices de las epístolas de San Pablo en la abadía de Monte Casino, también en Italia. El canon de Muratori no es solamente una lista de escrituras, sino que recoge también un comentario sobre los libros que cita. No está completo, sino que falta el principio. El texto que ha llegado hasta nosotros comienza con estas palabras. El tercer libro del evangelio, según San Lucas, lo cual permite con toda propiedad aceptar que en las páginas faltantes se mencionaba también a Mateo y Marcos. Los libros canónicos mencionados en el canon de Muratori son aproximadamente los mismos que tenemos hoy en día, o sea, por los que se tienen hoy por canónicos en el Nuevo Testamento, con algunas variaciones. El canon acepta los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, que es de Lucas, y tres epístolas de San Pablo, aunque no se menciona la epístola a los hebreos. Considera como falsas las epístolas supuestamente escritas por San Pablo a los laodinesianos y también a los alejandrinos. Y solo se menciona dos epístolas de Juan, o sea, no se menciona la tercera, pero sin describirlas. Figuran también como canónicos los apocalipsis de Juan y el de Pedro, aunque este último con ciertas reservas, por lo que no es permitido en muchas iglesias leerlos. También se menciona el pastor de Hermas, el cual puede ser leído en todas las partes, pero no en el servicio divino, o sea, pues no en la misa, no en el culto. Y finalmente se rechazan falsas escrituras que eran usadas por los herejes. Con respecto al autor del canon de Muratori, se hicieron muchas conjeturas proponiendo a San Papías, San Egesipo, a Cayo de Roma, a San Hipólito de Roma, a Rodó y San Melitón de Sardes, aunque hasta el día de hoy no existe una hipótesis debida y generalmente aceptada al respecto. El manuscrito que contiene el canon de Muratori perteneció originalmente a la abadía de Bobbio, ubicada en la Basílica de San Colombano, en la provincia italiana de Piacenza, fundada en el año 614 por el propio San Colombano, en el año 1803, fue disuelta como abadía bajo la dominación francesa. Actualmente el canon de Muratori se conserva en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, en Italia. Esto demuestra por qué la Biblia es un libro sagrado de la Iglesia Católica, ya que la Iglesia siempre tuvo interés en unir en un solo libro todas las sagradas escrituras. Mis hermanos, bendiciones. Les saludo Elmer Arana, Apolo Jeta Católico y miembro del Movimiento Juan 23.